Hay quien dice que estoy muerto, hay quien dice que no lo estoy. El caso es que puedo meterme donde yo quiera. Atención, 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 atención a todas las unidades. Detrás de esta apariencia gentil, de este irresistible encanto, es verdad, hay un hombre. ¿Cómo estás? Muy bien, de puta madre. Ahora estoy bien, ahora estoy realmente bien. Estoy ahí con la manera que parece muy maloquilla, sí. Es una opción que no puede servirla porque ya está una diosa. Siendo fotografiado a Alba Flores, la ironía. Aquí dentro hay un líquido que tienes que ir bebiendo a medida que yo te vaya haciendo preguntas. ¿No es para qué? Para decir la verdad. No, que dicho está viniendo, lo noto, lo noto, lo percibo, lo percibo. Es que me están mandando no sé dónde, pero me han dado ganas de incorriar. Yo... Dicí lo que quieras, te va a ver mucha gente. Yo soy un actor físico. Yo transmito sin hablar tanto. Estoy muy molesto. Estamos haciendo aquí un making of y la gente está haciendo cosas. Ven, Miguel. Mica. Darko, Darko, ven aquí. Mica. Que no me hacen. Yo quería preguntar, ¿dónde es lo del atraco? Es aquí. Mira, el arma acaba de llegar. Ella normalmente hace las entrevistas... Con arma. A punta de pistola. Vienen a buscarnos. Con una cara... Hay que cortar. Ahora que estábamos, es lo mejor. No tenemos más tiempo, tío. Lo que te dé la gana. ¿Sobre qué? Sobre este momento presente. Echo mucho de menos a Pedro Alonso Merced. Tú. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Tío. No. Yo soy unварado medio. Voz. Forl. Qué. No. Gracias por ver el video.